y hace algunos instantes le dábamos a conocer acerca de un asalto en el interior de un bus extraurbano, una ruta que conduce a Palín Escuintra. Al momento las autoridades habían reportado una persona fallecida, pero cuatro más que tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial. Vamos con más detalles por medio del periodista Joel Ramírez. Gracias, y es que de inmediato luego de que se dio a conocer la noticia de un asalto que se dio en la ruta de la autopista Palín Escuintra, nos hemos dirigido hasta el lugar de los hechos en el kilómetro 44, donde quedó el autobús de los transportes Esmeralda con una persona fallecida en su interior. ¿Qué fue lo que sucedió? Según testigos, informan que cinco hombres se subieron en el centro de Escuintra, en este bus que se dirigía hacia la ciudad capital. Al llegar al kilómetro 56, esto es ya a la salida de la autopista, iniciaron a asaltar a todos los pasajeros que venían en el bus. Cuando uno de estos pasajeros desenfundó su arma e intentó repeler el asalto, hirió a dos de los delincuentes que estaban asaltando a las personas, pero desafortunadamente entre estos cinco delincuentes que venían asaltando el bus, le dieron muerte a esta persona, ya a fiscales del Ministerio Público, como Policía Nacional Civil, se encuentran en el lugar para poder dar el trámite de rigor, para identificar a la persona fallecida y pues luego de esto trasladarlo a la al INACIF, que cuando el bus era asaltado y comenzaron los disparos, el piloto del bus del transporte Esmeralda inició a conducir a más velocidad, sabiendo que en el kilómetro 44 hay presencia policial donde se refugió con los elementos y estos delincuentes huyeron del lugar inmediatamente, pero dos de ellos, según se tiene información, quedaron heridos debido a los disparos que el ahora fallecido les acertó a ellos, ellos fueron trasladados a un hospital cercano para su recuperación, donde ya tienen custodia policial. Estas son las imágenes que nosotros podemos observar del bus que quedó en el kilómetro 44, luego del asalto y de los disparos que surgieron debido a esta situación, son cinco los heridos y un fallecido los que quedaron en este lugar trasladados a los hospitales de Escuintla y también de Amatitlán. Michelle, regreso contigo al set principal. Joel Ramírez, gracias por la información, pero quisiéramos saber si ya identificaron al hombre que quedó fallecido en el interior de este bus. Claro que sí, Michelle, te informo, en este momento es el Ministerio Público el que está en el interior del autobús recabando todos los indicios que puedan esclarecer. Primero, el hecho que se dio dentro del mismo y segundo, también para poder identificar a la persona que quedó fallecida en el lugar. Gracias a las imágenes de mi compañero William Álvarez, estamos viendo cómo ya fiscales del Ministerio Público están extrayendo del interior del bus el cadáver de la persona que repelió el asalto por defender a los pasajeros de este autobús y ya lo van a sacar al exterior del bus para poder hacer las evaluaciones de los disparos que él recibió para identificarlo. También depende de las pertenencias que él tiene, Michelle. Aprovechando que estás en el lugar, Joel, quisiéramos que nos mostraras cómo está el tránsito vehicular, cómo está la dinámica vehicular en esta ruta que es bastante transitada. Bueno, pues sí, Michelle, ahorita vamos a enfocar lo que es el tránsito vehicular, más que todo el que se dirige del sur hacia la ciudad capital, ya que recordemos que en el kilómetro 44 se está llevando a cabo una serie de trabajos de reparación de esta autopista en donde se surgió un hundimiento hace unos meses y el bus quedó ya saliendo de esta área de trabajos donde ya se habilitan dos carriles para regresar a lo que es la ciudad capital. Sin embargo, el Ministerio Público cerró uno de estos dos carriles y pues el transitar de los vehículos en este momento es lento debido a que sólo es un carril el habilitado para la circulación de todo tipo de vehículos. Joel Ramírez, gracias por la información. Tú indicabas que fueron cinco hombres quienes subieron precisamente a este bus a asaltar a los pasajeros, pero quisiéramos saber si ya tienen conocimiento de alguna captura que han reportado las autoridades. Hasta el momento, oficiales no se menciona ninguna captura, pero se tiene conocimiento que dos de los heridos que fueron trasladados a un hospital son presuntos responsables del asalto que se realizó dentro del bus de los transportes Esmeralda que nosotros tenemos a la vista en este momento. Bueno, Joel Ramírez, muchísimas gracias por la información. Ahí tenía usted los detalles, amigo televidente, de lo que está pasando precisamente en el kilómetro 56 de la ruta Palín-Escuintla. El reloj marca las 8 de la mañana con 31 minutos. Ya regresamos. El reloj marca las 8 de la mañana.